Manhattan es una película estrenada en 1979, escrita, dirigida y protagonizada por Woody Allen. Considerada una obra maestra en la historia del cine y una de las mejores películas del director. Sin duda un film lleno de curiosidades y mucho más que te encantará saber. Sin más que decir de esta joya cinematográfica, empecemos. Número 8. En la historia vemos que el personaje principal interpretado por el mismo Woody Allen mantiene una relación amorosa con una chica de 17 años. Esto generó una gran polémica en aquella época. Sin embargo, el director afirmó que este argumento estuvo basado en un hecho real ya que Woody Allen estuvo con una extra llamada Stacy Nelkin mientras rodaba Annie Hall. Esto generó que clasificaran el film solo para mayores de edad. Número 7. Woody Allen afirmó que la idea de la película surgió cuando escuchaba el álbum de George Gershwin. En específico la pieza de Rhapsody in Blue, justo la que abre el film mostrando varias locaciones de la ciudad de Nueva York. Número 6. La mítica escena bajo el puente de Queensborough mientras Woody Allen y Diane Keaton observaban el amanecer fue rodada a las 5 de la mañana. Los encargados del diseño de producción tuvieron que conseguir una banca para colocarla justo ahí ya que no existe ninguna banca en dicha locación, además de hacer un acuerdo con la municipalidad de Nueva York para mantener las luces prendidas. Todo esto logró conseguir una de las escenas más recordadas en la historia del cine. Número 5. A pesar de que la película es considerada una obra maestra, al parecer el director Woody Allen quedó insatisfecho con el producto final. Incluso llegó a proponerle a la productora hacer una película gratis con tal de que nunca se estrene Manhattan. En sus propias palabras dijo, Si en este punto de mi vida esto es lo mejor que puedo hacer, mejor no deberían pagarme por hacer películas. Número 4. La idea de filmar Manhattan a blanco y negro fue una decisión bastante fácil, ya que el director de fotografía Gordon Willis afirmó que después de finalizar el rodaje de Annie Hall, un día estaba almorzando con Woody Allen y él mencionó que Nueva York tenía que ser rodada en blanco y negro. Así que simplemente ambos estaban de acuerdo con la idea y lo hicieron con talento e inspiración. Número 3. Woody Allen es un neoyorquino de corazón y en varias entrevistas declaró que quería presentar una visión personal de la ciudad, mostrando lugares claves que cualquier neoyorquino entendería el significado sin lugar a dudas. Número 2. Manhattan fue la primera película lanzada al mercado en formato Letterboxd. Incluso algunos canales de cable que no respetaban el formato, por contrato no podían modificar nada del film, así que pasaban el film en formato original. Y número 1. La película obtuvo dos nominaciones al Oscar, una por Mejor Guión Original y por Mejor Actriz de Reparto, a Mario Hemingway, quien por cierto hace un papel espectacular en el film. Ese mismo año compitió con Meryl Streep, quien finalmente ganó su primer premio por la película Kramer vs. Kramer. Lo que sorprende es que Meryl Streep también participó en Manhattan como la ex esposa de Woody Allen. Suscríbanse a Cine Estreno si quieren saber más acerca del cine. Regálenme un like si les gustó este video y compártelo con todos sus amigos cinéfilos. Pueden seguir a Cine Estrenos en todas las redes sociales como en Snapchat, Facebook, Twitter e Instagram para ver muchos contenidos con relación al cine y la cultura pop. Todo estará abajo en la descripción. Yo soy Gerardo Chavarri, les mando un gran abrazo, disfruten del buen cine y conmigo será hasta el próximo video de Cine Estreno. Bye, bye. ¡Suscríbete!